Buen día, tu mente es la tierra, tus pensamientos son las semillas. El resultado de tus ideas es el fruto obtenido. Soy el ingeniero Jorge Luis Paredes López del Departamento Técnico de Stolar México. En el quinto año de conferencias de Stolar Academy, dentro del marco de la Expo Granumentaria 2022, vamos a tratar el tema respuesta fisiológica a frente a condiciones de estrés en los cultivos de hortalizas y de los cultivos siempre verdes. Estas son las etapas fenológicas en el ciclo del cultivo de hortalizas. Siempre se inicia con la embriogénesis, latencia de la semilla, porcentaje de germinación, crecimiento y ramificaciones, diferenciación de yemas, conformación de la estructura floral y desarrollo de flores, fertilización y formación del fruto y llenado del fruto hasta la cosecha. Cada célula tiene la misma secuencia hormonal general, desde la división celular hasta la muerte de esta. Durante esas etapas fenológicas hay requerimientos de condiciones climáticas para poder cumplir su crecimiento vegetativo de la planta. Por ejemplo, para la etapa de crecimiento exige ciertas condiciones óptimas de temperatura, como de 21 a 25 grados, para diferenciación de yemas, polinización y desarrollo de la flor de 18 a 20 grados y para llenado de fruto hasta la cosecha de 20 a 28 grados. Pero si en esta etapa fenológico hay condiciones de estrés, hay un impacto y esto causa un desbalance hormonal. Por ejemplo, si habláramos de la floración, si tenemos menores de 18 grados, se afectará la parte estructural de las yemas y de la flor y conformación de la flor. Y si hay condiciones de humedad relativa menores de 60 o mayores de 80% de humedad, deberá afectado también la parte de la conformación de la estructura floral y la parte también de germinación del grano del polen y su vida útil. Entonces, cuando hay estrés, se ve afectado el balance hormonal que mantiene la polinización y la flor fuerte para tener más número de semillas y buena calidad de fruto a cosechar. De la misma manera, este impacto por estrés, hay una respuesta hormonal de las plantas frente a las condiciones de estrés biótico y abiótico. Por ejemplo, si hay una condición de estrés por bajas temperaturas, entonces no habrá suficiente síntesis de gibralinas y de ausinas para dar inicio a la germinación. Y los requerimientos hormonales para dar inicio a una germinación uniforme y con alto porcentaje de vigor, hay requerimientos hormonales como son las ausinas y gibralinas. Una vez que nace la raíz, hay síntesis de citoquininas y así mismo en la etapa de crecimiento debe haber un balance hormonal. Aquí hay requerimientos para poder formar toda la estructura de la planta, tanto raíces como la parte aérea como hay hormonas de crecimiento que requieren ausinas y gibralinas y en las raíces los requerimientos de síntesis de citoquininas. Asimismo, para conformación de una yema, para conformación de una estructura floral y tener una flor fuerte, entonces hay requerimientos hormonales como ausinas, gibralinas y citoquininas para cumplir la formación del ovario y la conformación de la parte del fruto hasta definir la mayor polinización de ese fruto. En cambio, cuando inicia la caída de pétalos, se da el inicio de cuajado del fruto. Ahí requiere síntesis de citoquininas para determinar características de calidad de la fruta, pero asimismo también retención de esa fruta. Para desarrollo y elongación, requiere síntesis hormonales como ausinas, gibralinas y también en menor proporción citoquininas para determinar la elongación y el tamaño de la fruta y el suministro de la cantidad de agua y de solutos, potasio y calcio y la pueda distribuir hacia la fruta. Asimismo, para la etapa de delianado y maduración del fruto, requiere niveles de ausinas más bajos y gibralinas para contribuir a síntesis de etileno y el etileno. Haga síntesis de haba para poder suministrar los azúcares a las zonas de mayor sumidero, que es el fruto, y la gibralina que cumple la función como si fuera una esponja de agua para traer tanto el agua, los azúcares y el potasio para que pueda llegar a la fruta y distribuirlo para determinar más que todo características de calidad como color, tamaño y grados brics y peso de esa fruta es portable. También asimismo en los cultivos siempre verdes como el caso de aguacate, siempre inicia con embriogénesis, latencia de la semilla, germinación, crecimiento, brotamiento, diferenciación de yemas, desarrollo de flores, polinización, fertilización y llenado y cosecha la fruta. Cada célula tiene la misma secuencia hormonal en cualquier evento fenológico de la planta desde la división celular hasta la muerte de esta. Pero también hay requerimientos de casos, por ejemplo, de temperatura para crecimiento de 15 a 25 grados, para diferenciación de yemas y floraciones, requerimientos de 16 a 21 grados y para maduración de 20 a 28 grados. Pero si hay condiciones de estrés en estos eventos, se afectará su proceso fisiológico, tanto ya sea en crecimiento, en diferenciación de yemas, en floración, en polinización y en llenado de fruto. Entonces, las respuestas en caso de hormonales de las plantas a estímulos frente al estrés biótico y abiótico, la planta se prepara para esas condiciones de estrés. Entonces, pero hay requerimientos hormonales que la planta exige en ese momento. Entonces, para, por ejemplo, para siembra o germinación hay requerimientos hormonales como de gibralinas, ausinas y cuando inicia el crecimiento hay requerimientos también hormonales de un balance hormonal que debe cumplir tanto en la parte aérea como en las raíces. Y en la parte de diferenciación de yemas exige síntesis de citoquininas para diferenciar el número de las células y la conformación de la estructura floral. Inicio de la floración y polinización debe haber un balance hormonal entre las ausinas y las gibralinas y las citoquininas que requieren para determinar una flor fuerte. En cambio, durante las cuatro a tres semanas hay requerimientos altos de síntesis de citoquininas para determinar características de calidad de fruto y asimismo la elongación de fruto requiere síntesis de hormonas como ausinas y gibralinas y en menor proporción citoquininas. Y para la maduración de la misma manera requiere niveles de ausinas en menor proporción, gibralinas también, pero dentro de la fruta para que esto incremente niveles de haba y asimismo niveles de niveles de estileno y luego síntesis de haba para poder sacar todos los azúcares fuera de la célula y que se vaya directamente hacia el llenado uniforme de la fruta y su maduración y que incremente más materia seca. ¿Cuáles son los factores de estrés? Son factores que ejerce una influencia negativa sobre el desarrollo de una planta. A lo largo de los años han ido evolucionando a las plantas y han adquirido resistencia, un mecanismo de resistencia y de autodefensa. Hay una respuesta frente a los factores de estrés como alteraciones estructurales o funcionales que produce la planta frente a un estrés. También los factores de adaptación de resistencia a modificaciones heredables que han sido incluidos en el ADN y el ADN contribuye a ciertos pasos para aumentar la probabilidad que la planta sobrevida y se reproduzca. Como resultado final tenemos las características genéticas en la interacción del entorno que sucede en los factores de estrés de adaptación en el cultivo. La adecuación son modificaciones transitorias, regresibles sobre la expresión fenotípica y transitoria correspondiente a uno o a varios fenómenos de adaptación al medio ambiente. Y esta es una respuesta fisiológica que las plantas frente a condiciones de estrés. ¿Cuáles son las etapas del estrés? Por ejemplo, señalización que detiene su función fisiológica primordial, afectando su proceso fenológico de la planta. Resistencia y la adecuación al metabolismo celular a las nuevas condiciones de activación de procesos y de reparaciones y expresiones de adaptación morfológicas adecuadas que se alcanza un nuevo estado fisiológico y óptimo de nuevas condiciones para determinar el crecimiento de la planta. El agotamiento es la situación del estrés que se mantiene por mucho tiempo y de la planta que detiene sus funciones durante la etapa fenológica. Y la etapa de restablecimiento es el estrés que desaparece de la planta y alcanza un nuevo estado fisiológico óptimo de la planta. Resistencia de las plantas al estrés. Es la capacidad de resistir a un estímulo ambiental como estrés abiótico o biótico. ¿Cuáles son esos factores? Como temperatura, altas temperaturas, bajas temperaturas, estrés hídrico, salinidad y compactación. El estrés fisiológico, como por ejemplo, que se ven minimizados las síntesis de hormonas de crecimiento y de hormonas de la raíz, como son las ausinas, gibralinas y de la raíz y las citoquininas, como también hay incremento de las hormonas del estrés, como ácido oxísico y etileno. Y eso contribuye a cambios de estructuras celulares y una respuesta estomática en la planta. El estrés bioquímico, por ejemplo, síntesis de absolutos y la hitobras o expresión de genes de resistencia y proteínas de choques oxidativos y enzimas antioxidantes y osmolitos, como son la capacidad de acumulación de iones, especialmente del potasio. En este sentido, el doctor Jerry Stoller tuvo una patente sobre el modelo hormonal de la planta, que son los métodos para mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas, ajustando los niveles hormonales, vegetales y su relación con otros cofactores nutricionales. Entonces, este es el balance hormonal que el doctor Jerry Stoller patentizó en el ciclo de crecimiento de la planta, que se ve en todos los procesos de las etapas fenolóticas, como etapa de la etapa 1, que es crecimiento y está como brotamiento y establecimiento, la etapa de crecimiento vegetativo, de floración y reproducción y en la etapa de llenado de fruto y madurez. Y hay exigencias de hormonas para ese etapa, los niveles hormonales de acuerdo al etapa. Por ejemplo, si quiero una germinación de semilla, tenemos que bajar los niveles de ABA y de etileno, incrementar los niveles de gibralina y de auxinas para dar inicio a la germinación. Y asimismo, en la etapa de crecimiento, el balance hormonal que debe tener con las citoquininas y auxinas y gibralinas. Asimismo, la etapa de floración, hay requerimientos hormonales que exige síntesis de estas hormonas como en mayor proporción las citoquininas, auxinas y luego gibralinas. Y así en la etapa de maduración y se en esencia las etapas de etileno y ácido abscísico para llegar y tener. Y asimismo, los cofactores nutricionales que contribuyen a cada etapa fenológica del cultivo. De la misma manera, hay que, para el aguacate requiere ciertos cofactores nutricionales de acuerdo a la etapa del cultivo, ¿no? Y así el balance hormonal que requiere para determinar las etapas fenológicas de acuerdo a su estado de crecimiento del cultivo. Y aquí si hablamos las exigencias en formación de la semilla requiere síntesis de citoquininas de mayor proporción de asinas y gibrales para determinar la formación de la semilla y asimismo la maduración del fruto. ¿Cuáles son los criterios del estrés? Simplemente el estrés es un estado de la planta que están sometidos a situaciones desfavorables, limitando la productividad de la planta por debajo de ese potencial genético. Asimismo, hay resistencia. Esa resistencia y la reacción de la planta al estrés antes que ocurra el daño. Y el daño es el resultado de un estrés provocado en la planta, ya sea daños fisiológicos o metabólicos de tal grado que no pueda ser compensado la planta, por ejemplo, en absorción de nutrientes y absorción de agua. Y síntesis de hormonas como son las citoquininas que ve afectado la capacidad fotosintética y el proceso de respiración. La planta necesita energía para cumplir todos sus procesos fenológicos de la planta. El estrés vegetal es el momento en el cual la planta no realiza sus funciones fisiológicas de manera de la cual se ve afectado su fenología y su máximo potencial de rendimiento del cultivo. Entonces, los factores de estrés en los cultivos son estrés abiótico como sequías, inundaciones, altas y bajas temperaturas, suelos salinos, compactación de suelo, el estrés abiótico, el estrés abiótico como plagas, enfermedades y toxidad por pesticidas, ya sea insecticidas, fungicidas, herbicidas o otros tipos de estrés. Y todo ese estrés afecta su balance hormonal en los cultivos. Y este factor de estrés afecta en la síntesis y en la disminución o incremento de las hormonas. Casi las hormonas de estrés se incrementan los niveles de etileno. Y, por ejemplo, si hay estrés, la raíz es la primera que se ve afectado. Entonces, no hay síntesis de citoquininas, de gibralinas y en la parte de síntesis hormonales, como son ausinas. Entonces, si esto afecta tanto por el estrés biótico como temperaturas altas o bajas, nublados, exceso de estrés hídrico o exceso de lluvias, afecta su potencial de rendimiento porque afecta al incremento de síntesis de hormonas del estrés, como es el etileno y el ácido abscísico. Y ya las hormonas de crecimiento se ven afectadas al déficit de auxinas y de síntesis en la raíz y ácido gibralico y ácido indolbutírico, que determina el efecto de la tamaño de la raíz. Estos factores de estrés imposibilitan la expresión de su máximo potencial de rendimiento en los cultivos. Ahora vamos a hablar de estrés por altas temperaturas. Y esto influye sobre la velocidad de las reacciones químicas y sus reacciones catalizadoras y enzimáticas en las plantas. ¿Cuáles son los procesos internos que se ven afectados? Como, por ejemplo, la fluidez de las membranas permite que algunas sustancias entren en la célula y evitar que otras, con propósito de preservar la integridad de la célula. También desnaturación de productividades que inhiben su crecimiento de la planta, que minimizando la catálisis de reacciones bioquímicas y que se ven afectados su crecimiento del cultivo. Como, por ejemplo, capacidad fotosintética, que se ve afectada el proceso de respiración, el proceso de oxidación de citoquininas, incremento el lavabo por factores de estrés. La planta necesita energía para crecer. Necesita energía para cumplir todos sus procesos fenológicos. También se ve afectada en actividades enzimáticas como la catalasa que actúa sobre el peróxido de hidrógeno y en la descomposición de agua y oxígeno, liberando energía para que la planta cumpla todos sus procesos fisiológicos. ¿Cuáles son las señales y reacciones de cascada cuando hay estrés por altas temperaturas? Hay una reacción sobre expresiones de genes que aumenta proteínas de choque térmico. Estas proteínas de choque térmico sintetizan y estabilizan la estructura de proteínas y enzimas que ayudan en su plegamiento y ensamblaje del transporte celular de otra parte de la célula, donde las proteínas realizan sus funciones, que están involucradas en la protección y el aparato fotosintético y estabilidad de las membranas. Producen enzimas antioxidantes y desintoxicantes para minimizar el daño causado por las especies reactivas de oxígeno, produciendo y esto que es inducida por estrés por calor. El estrés térmico son productos que se ven afectados en la fotorrespiración y en los subproductos de las alteraciones metabólicas necesarias para el reciclaje de las proteínas y acumulación de osmolitos, iones y sustancias de defensa en la planta. Y estos afectan, todos estos factores externos afectan su balance hormonal. Por ejemplo, si tengo temperaturas mayor de 30 grados, porque normalmente el cultivo de hortalizas requiere temperaturas de 20 a 28 grados para tener una polinización y un cuajado de fruto. Pero si las temperaturas se incrementan mayor de 30 grados, se incrementan los niveles de agua. Pero si hay temperaturas mayor de 34, hay más incrementos de etileno. Entonces, más temperaturas más altas, hay oxidación de la citoquinina. Se produce citoquinina oxidasa. También se oxidan las ausinas y se oxidan las giberalinas a mayor de temperaturas, mayor de 34, teniendo como consecuencia desórdenes fisiológicos. Caída, problemas de abscisión, caída de flores y frutos, malformación de frutos, problemas de falta de polinización y germinación de la semilla y no hay semilla en la fruta. Y así como consecuencia desórdenes en la floración. Hay frutos de diferente tamaño o frutos de menor tamaño y poca retención de esos frutos. Como consecuencia, tenemos frutos de mala calidad, de mala uniformidad de color de la fruta. Por ejemplo, en el cultivo siempre vertes como aguacates, de la misma manera, requiere ciertas temperaturas incrementándose en lava, incrementando los niveles de etileno y oxidándose las citoquininas y así mismo las ausinas y las otras hormonas. Y eso como consecuencia, por ejemplo, hay exceso de vigor, hay caída de flores, de frutos, problemas de abscisión, problemas de malformación de la semilla o frutos que son como pelote ping-pong, frutos malformados y muchos desórdenes fisiológicos. Entonces, cuando hay temperaturas mayor de 30 grados, el efecto de la citoquinina oxidasa por altas temperaturas son inactivas y degradan las citoquininas, las citoquininas naturales que produce la misma planta. A mayor incremento de temperaturas o a mayor calor por estrés en la planta, pues se incrementa la citoquinina oxidasa. Por lo tanto, la kinetina es resistente a la degradación de la citoquinina oxidasa. Por lo tanto, Stoller estudió mucho sobre el efecto de la citoquinina por altas temperaturas que su modo de acción en aplicaciones, en diferenciaciones de yemas y de flores y de frutos contribuyen al aumento a la cantidad de azúcar en los tejidos reproductivos masculinos que impiden que se vuelvan estériles el grano del poli. Los azúcares disponibles son utilizados para la formación del embrión y su desarrollo es adecuado a través de la regulación de genes, tanto la hibertasa como el gen Stigwet 7. La hibertasa es una enzima que rompe la sacarosa en azúcares simples que la planta puede usar y el gen Stigwet ayuda a obtener los azúcares donde más necesita para determinar una flor fuerte y tener una fruta de mayor calidad. Por eso hay una patente que el efecto de la citoquinina en crecimiento y en floración y en cuajada de fruto a mayor de temperaturas fue publicado el 4 de octubre del 2012 por el inventor Jerry Stoller, Arvire Littay y el doctor Rosalman para evitar todos estos tipos de desórdenes fisiológicos por altas temperaturas. El estrés por bajas temperaturas ha afectado al cultivo cambios bioquímicos y biofísicos de las membranas, índices proteicas, modificaciones de conformaciones en enzimas, proteínas, en la mitocondria, en los cloroplastos, en metabolismo fotosintético, en el proceso de respiración y en alteraciones en el desarrollo del cultivo. Y eso depende del estrés de temperaturas bajas, cuánta duración tenga, media hora, horas, días, y la severidad del factor de estrés. ¿Cómo afecta el estrés por temperaturas bajas? En la membrana celular pierde su fluidez, la membrana celular se vuelve más rígida, en la membrana celular hay menor disminución de solutos, y transporte de aguas y nutrientes en toda la planta. Muchas rutas metabólicas generadas de energía se interrumpen por incrementos de ABBA. En la mitocondria el proceso de respiración se disminuye, por lo tanto no hay producción de metabolitos secundarios. El nivel de cloroplasto en actividad disminuye en la capacidad fotosintética. Como consecuencia, hay una rentabilización de actividad enzimática, especialmente de la catalasa, que se encarga como un aminoácido de proteger a la planta frente al estrés por bajas temperaturas. ¿Cuáles son las señales y reacción de cascada por estrés por bajas temperaturas? El factor de unión de repetición que automáticamente la planta produce en ese momento es un sistema de control de aclimentación al frío y es el gen de factor de repetición que desempeña como factor de transcripcionales y unión de elementos sensibles a la deshidratación. Tanto ese factor de unión de repetición y la unión de elementos sensibles de hidratación inducen de la forma rápida y transitoria por el frío, por el factor de bajas temperaturas, activando la expresión de más de un centenar de genes para crear resistencia. Por ejemplo, temperaturas mayores de 15 grados, hay incrementos de ABBA y hay mayor incremento de síntesis de etileno, hay menor síntesis de gibralina, hay menor síntesis de osina y o síntesis de citoquinina en las raíces, como consecuencia caída de flores y frutos, problemas de desórdenes fisiológicos en la fruta, mal formación de fruta, frutos sin semilla, frutos que tenemos problemas de payaseado y calidad y grados bris y calibre de esa fruta. Más estrés por bajas temperaturas se ve afectado todo su proceso fisiológico y esta función si dura media hora, una hora o por más tiempo que afecta todo su proceso fisiológico y la parte interna a nivel intracelular de la planta. Por consecuencia, muerte prematura de la planta. Asimismo, en el aguacate, bajo las mismas condiciones, se incrementa el nivel de síntesis de ABBA y de etileno, baja los niveles de síntesis de hormonas de crecimiento y hormonas de la raíz. Como consecuencia, tenemos baja polinización, no hay germinación del polen, se ve afectada la polinización, hay problemas de ascisión, caída de flores y frutos, frutos sin semilla, mal formación de frutas, hay desórdenes fisiológicos, problemas de ascisión, mal formación de frutos y como consecuencia, pues se afecta todo su proceso fisiológico de la planta. Es el estrés hídrico, la falta de agua en las raíces a una tasa de transpiración superior a la tasa de absorción de humedad por parte de las raíces. Cuando la cantidad de agua en las células de una planta cae por debajo de los niveles hormonales, causa la deshidratación celular. Si hay un grado de severidad, de estrés por estrés hídrico, repercute en la apertura estomática de la planta, haciendo que los estomas se cierran, reduciéndose la cantidad de asimilación de dióxido de carbón. Por lo tanto, no hay producción de energía. El cierre de las estomas suelen ralentizar tasas de transpiración, limitando la pérdida de agua, la capacidad fotosintética y la expansión de las hojas. Las raíces provocan cierre estomático al detectar sequedad en el suelo y sintetizan las hormonas del estrés que se lava, el ácido abscísico, que al ser transportada por el silema a las hojas reduce la conductancia estomática y la extensibilidad de las paredes celulares en crecimiento. El lava se incrementa en las paredes celulares, a mayor estrés hídrico en los tejidos, degradándose la firmeza, por ejemplo, en las paredes celulares desde las raíces, por factor de estrés. ¿Cuáles son las señales de reacción de cascada por el estrés hídrico? Hay modificaciones en la expresión genética relacionadas con la producción de enzimas claves en la vía de síntesis de osmolitos, proteínas, con funciones protectoras en enzimas antioxidantes en factor de transcripción. Los osmolitos son compuestos principalmente orgánicos de bajo peso molecular que permite el ajuste osmótico, como el potasio, como los nitratos, como el calcio y el sodio en la vacuola y los solutos que acumulan en el citoplasma y que facilitan la toma de agua en la planta. Las proteínas, por su efecto protector potencial, están en las proteínas de enmirogénesis tardía. Esa es la que se da en mayor abundancia cuando hay estrés hídrico. Esta proteína protege a las membranas del daño debido a la deshidratación. La mayoría de estas respuestas al estrés hídrico están reguladas por el ácido abscísico. El ácido abscísico está involucrado en los procesos de adaptación de la planta a diferentes tipos de estrés ambiental y comprobado que durante el estrés los niveles de habas incrementan los tejidos vegetativos para colapsar una planta o un cultivo. Y eso se ve afectado su balance hormonal de la planta. ¿Cuáles son las respuestas bioquímicas al estrés hídrico en la planta? Simplemente contribuye primero a ver una reacción en la protección en la membrana de los tonoplastos para que haya mayor turgencia celular, mayor potencial hídrico, mayor pH, mayor energía y acumulación de iones. A mayor estrés se verá afectado la membrana de los tonoplastos. Y asimismo, también las acuarinas que acumulan el estrés. Mayor estrés, más acumulación de acuarinas que contribuye a restablecer la resistencia al factor de estrés en los cultivos. Asimismo, la planta también a mayor estrés hídrico bioquímicamente produce en el sistema osmótico sin antireferir función celular que contribuye a producir proteínas y aminoácidos que contribuye a la resistencia como por ejemplo la prolina, la beteína aldeida de sergenasa y la sacarosa cuando hay condiciones de estrés hídrico. Asimismo, cuando hay la respuesta bioquímica a la planta frente al estrés hídrico, las especias reactivas de oxígeno se incrementan y actúan como mutante y a causar peroxidación lipídica y alteran las proteínas, causando mayor estrés en los cultivos. Asimismo, hay mayor secuencia. A mayor estrés, mayor secuencia de iones como potasio, sodio, fósforo y nitratos. Y esta secuencia de señales de reacciones de cascada induce síntesis de oligosacáridos, señales eléctricas y ácido psíquico y sistemina y aminoácidos. También como la ubiquina proteasa que funcionan de estas enzimas que degradan a proteínas que fueron dañadas internamente en la parte de las células de la planta. Y aquí es que sufrieron alteraciones por consecuencia por el estrés hídrico. A mayor estrés hídrico afecta el balance hormonal. Por eso que la capacidad de campo debe ser el 50% de un suelo sólido, un 20% de agua y un 30% de oxigenación o de aire en la parte estructural del suelo. Pero si hay un estrés hídrico, entonces se ve afectado la parte estructural y las raíces en el suelo incrementándose el síntesis de aba y de tileno. Y como consecuencia bajando los niveles de síntesis de gibralinas, síntesis de citoclininas en la raíz y síntesis de ocinas. Las hormonas de crecimiento como son ocinas y gibralinas y mostrando un estrés hídrico en la planta. Asimismo, pues las hojas, hay producción de enredamiento, hay problemas de caída de flores y frutos, problemas de calidad de polinización y hasta muerte prematura. Y la planta, más estrés hídrico, trata de reaccionar. Entonces hay un comportamiento de estrés que te afecta todo el balance hormonal de la planta y como consecuencia desordenes fisiológicos en los cultivos. Caso de aguacate, por ejemplo, muerte prematura. En las 20 centímetros de la raíz, es una muerte prematura de la raíz, incrementándose los niveles de aba y de tileno. Y bajándose la síntesis de citoclininas en las raíces y síntesis de ocinas y gibralinas en la parte aérea. Como obsesión de flores y frutos, caída de frutos, problemas de obsesión, malformación de las semillas y desórdenes fisiológicos y fisiopatías en las frutas. Estrés alino. El estrés alino, pues es el factor ambiental más limitante que afecta el crecimiento en las regiones donde las precipitaciones son limitadas, como en las zonas costeras, que provoca un incremento en la presión osmótica en los cultivos. Ese estrés alino reduce la capacidad de absorber agua. Como se dice, síntoma de estrés osmótico. Es igual a una sequía fisiológica. Incluye, por ejemplo, mala germinación, muerte prematura de raíces, inhibición de crecimiento, hojas que los bordes se queman, marchitamiento de los brotes y posiblemente hasta la muerte prematura de los cultivos. El grado de severidad o factor de estrés de salinidad expresado por la salinidad afecta la despenida y absorción de nutrientes en las raíces y puede causar problemas de toxicidad de sodio y de cloro, alterando el balance iónico en las plantas y del suelo de una estructura asfixiante en las raíces. El fuerte estrés salino rompe la homostasis. No hay un equilibrio en el potencial hídrico que interviene en los procesos de adquisición y transporte y distribución de iones. El desequilibrio internamente en la planta. El estrés hídrico tiene señales de reacción de cascada anatómicamente. Afecta todos los procesos de división y expansión celular. El crecimiento de la célula y su metabolismo fisiológico y biológico molecular de las plantas. Afectan las raíces, especialmente vainas fisiológicas como el endodermis y el exodermis, que juegan roles importantes en la función básica de absorción y protección frente al estrés que modifican las bandas de gasperin para tomar mayor agua y nutrientes y producir más síntesis de hormonas como las citoquininas. El sistema radical se caracteriza por la ausencia de pelos resorbentes a mayores estrés salinos. Una precocidad, suverización y lignificación del endodermis y miembros del vaso de silenoma engurezó de las paredes de lignificación. Por lo tanto, no hay un equilibrio y un balance interno de las células. A mayor estrés hídrico, la raíz es el cerebro de la planta, es el principal órgoro de absorción y transporte de agua y iones. En este órgano se sintetizaba, señalizado por el estrés salino, que es capaz de producir cambios fisiológicos de conductividad hidráulica y cierre estomático y especies reactivas de oxígeno, como periodización de lípidos y mutaciones de delarene y degradación de proteínas. Los iones tóxicos más abundantes son el cloro y el sodio en las plantas. Causan problemas, competencia de iones y absorción de agua y deshidratación de la raíz. Como consecuencia, incrementa los niveles de etileno, de aba y etileno, y menor síntesis de citoquininas en las raíces. ¿Cuál es el mecanismo de respuesta fisiológica a la planta frente al estrés por salinidad? El ajuste osmótico es el osmoregulación, confiriendo así una tolerancia frente al estrés de salinidad. Él le da a partir de mecanismos adaptivos. Este ajuste se basa en acumulación activa de solutos y síntesis de solutos orgánicos compatibles, como aminoácidos, que crean resistencia frente al estrés salinos, como la prolina, que acumula con frecuencia por el efecto de estrés. La protección de las funciones celulares a través de la captura de especies reactivas de oxígeno, como fuente de energía. Regulación de los potenciales de oxidación y reducción que contribuyen a estabilizar proteínas en las membranas y estructuras y subestructuras que actúan como compuestos de reserva y fuente de nitrógeno inorgánico. La homostasis iónica. La síntesis de compuestos de homoprotectores de reducción de daño al estrés oxidativo y en el papel del ácido azústico en este sentido. La desintoxicación de las especies reactivas de oxígeno, las cuales las plantas emplean una serie de antioxidantes, como el ascorbacto peroxidasa, con el fin de combatir el estrés oxidativo provocado por salinidad. Más estrés por salinidad, se incrementa los niveles de síntesis de abetileno. Son partidarios de la salinidad en las plantas y este es adaptado a las condiciones de estrés a través de una complejidad de vía de traducciones de señales hormonales. El HABA afecta el proceso de respiración. El etileno penetra en la membrana celular y se una a los receptores en el retículo endoplasmático responsable de la síntesis de moléculas y transporte de sustancias de energía. El ADN activa y transcribe el ARN mensajero y se traduce con una enzima funcional para la biosíntesis de etileno. Como consecuencia, el estrés incrementa los niveles de HABA y etileno. Más estrés al hino, más problema de incremento de citoquininas en la raíz, de citoquininas y hormonas de crecimiento en la parte aérea. Como consecuencia, aquí tenemos el estrés al hino, tenemos toxicidad y falta de crecimiento, toxicidad en los bordes de la hoja, muerte prematura de los brotes y asimismo se contribuye a un estrés muy severo en la planta. Por eso es importante el equilibrio hormonal que debe tener y también hay cofactores nutricionales y especialmente el calcio para desplazar por acción de masas a las sales y el sodio y que contribuye al balance hormonal en las raíces, sacando las sales fuera del sistema radicular para tener un crecimiento adecuado de las plantas. Más estrés al hino, más problemas de abscisión, más problemas de muerte prematura en la raíz, más problemas en el crecimiento de la planta y más desórdenes pisiológicos en la fruta en caso de aguacate. Estrés por compactación de suelo y esto actualmente se está dando con mucha frecuencia. Se está notando el aumento de la densidad y reducción de la porcidad de las tierras y la resistencia a la penetración de las raíces en las plantas, limitando la capacidad que las raíces para crecer, para acelerar agua, aire y nutrientes del suelo y suministrarla a las zonas de mayor demanda, impidiendo el crecimiento de las raíces y el crecimiento de la planta, causando deficiencias de oxígeno que provoca el mal desarrollo de la planta. El tamaño y el peso de la maquinaria agrícola se está incrementando en las últimas décadas las operaciones agrícolas muy extensas. Como consecuencia, tenemos raíces que respiran consumiendo oxígeno y emitiendo sedos para que el metabolismo vegetal sea eficiente y necesario en el intercambio de gases de las raíces. Pero como consecuencia, mayor compactación les contribuye a la menor variación del suelo. Hay menor porosidad, menor estructura del mismo suelo. Como consecuencia, se verá afectado nuestro cultivo en toda su etapa fenológica. Los elementos por compactación y mayor compactación del suelo tenemos también son estos elementos como el sodio, como el magnesio, como los cloruros, como el azufre, los bicarbonatos, la conductividad del pH. Y esto contribuye a la falta de capacidad de la planta de absorber nutrientes. Y son los iones más importantes en la compactación y la impremiabilización que generan estos suelos por factor de compactación, afectando y reduce su potencial de rendimiento en los cultivos. ¿Cuál es el mecanismo de respuesta fisiológica a la compactación del suelo? Se ve afectado el desarrollo radical de las plantas. Y esto depende de las características genéticas de la variedad. Su expresión es alterada por la compactación del suelo y de las propiedades físicas y químicas del suelo, que afectan el desarrollo del sistema radical y el nivel productivo por las condiciones hídricas, térmicas y mecánicas y de ariación. Como consecuencia, distorsionando la arquitectura de la planta, debilitando su sistema de anclaje, la resistencia a los vientos, limitando a la explotación y el crecimiento radical para obtener más agua y más síntesis de citoquininas y con factores nutrimentales para llevar a las zonas de mayor demanda. La respuesta al estrés de compactación del suelo acumula proteínas abundantes en biogénicas tardías y biosíntesis que aumenta la restricción radical y modulación por relacionados cambiantes ante hormonas de crecimiento y de la raíz como son osinas y citoquininas. Más estrés por compactación de suelo contribuye a un desbalance hormonal provocando incremento de hormonas del estrés etileno y aba en la raíz y en la parte aérea y disminución de osinas y gibralinas en la parte aérea y disminución de síntesis de citoquininas en las raíces como consecuencias a mayor compactación mayor incremento de gibralina porque un suelo en condiciones normales debe tener 50% de suelo 25% de agua y 25% de agua pero si esto hay una compactación del suelo que se convierte a mayor de un 75% pues habrá incremento de estas hormonas por lo tanto se reduce las hormonas de crecimiento como aba y como gibralinas y ausinas y en las raíces citoquininas en la muerte prematura de las raíces problemas problemas de caída de flores y frutos y desórdenes fisiológicos muchas gracias muchas gracias gracias